A muchos de ustedes les sonará esta música porque la han escuchado aquí en la misma calle General Aguilera. Esta banda nace de Ciudad Real, es una banda de swim con sonidos sureños y muchos la habrán escuchado porque es una banda, podemos decir, de calle. De calle, pero lleva su segundo disco que van a estrenar aquí en Ciudad Real, en la terraza de Guriri este jueves. Diego, está aquí la banda al completo, ¿no? Diego, David, Orión, Felipe, quiero que me contéis qué tenemos este jueves en Guriri. Pues este jueves, bueno, llevamos el trabajo de todo este año, que hasta ahora llevamos haciendo, hemos ido reciclando canciones antiguas de años 20, años 30, incluso alguna posterior que hemos arreglado, pero bueno, la verdad es que pensamos que nos apetecía hacer algo nuestro, un poco en ese estilo. Entonces, lo que hemos grabado en este segundo disco y lo que vamos a presentar este jueves son un poco esas canciones, aprovechando también algunas que teníamos anteriores, pues bueno, no es posible hacer un repertorio de 15 canciones nuevas en un año. Claro, quizás en tan poco tiempo. Entonces, bueno, vamos a presentar unos temas nuevos, los mezclamos con algunos anteriores y algunos que hemos reciclado también, y esperamos que con eso se quede un concierto apañado, por lo menos. Seguro, y además que aprovechamos para invitar a todos los ciudadaleños y los que vengan. El jueves allí nos vemos todos. A las 10. A las 10 en el Guriri. Y vamos a conocer el disco que se llama Mustach. Mustach, sí. ¿Y eso por qué? A ver, el tema de los nombres, tanto de las canciones como de los discos, como el nombre del grupo, no somos muy dados a encontrar los nombres perfectos. Entonces, lo de Mustach es porque hay una canción nueva que hicimos que se llama Que no me toques el bigote. Igual, siempre lo digo, los motivos y las razones de los nombres de las canciones no tienen sentido ninguno, ¿sabes? Sin embargo, las canciones cuando las hago, primero hago la música y luego, digamos, que me separo de ella, veo lo que me sugiere, y en ese caso, cuando la hice, se me vino a la cabeza esa frase. Entonces vi que era un buen nombre para un disco, pero como no le iba a poner que no me toques el bigote, cogí solo la parte del bigote y, claro, le cambié el idioma, que siempre mola más. Qué tonterías, de verdad. Bueno, tenemos aquí a David, que creo que todo se ha grabado en unos estudios que tú tienes. A ver, voy a que te paro el remitro. ¿Cómo ha ido esa grabación? Bueno, pues muy bien, porque con este grupo como un poco para preservar ese estilo callejero y tal, grabamos todos a la vez, además que no podríamos hacerlo de otra forma, porque como las canciones tienen principio y tienen final, pero lo que pasa en medio nunca se sabe. Es un poco improvisado. Entonces nos ponemos a tocar todos a la vez, colocamos los micros y tal, grabamos todos a la vez, y entonces la grabación es súper rápida, súper... y además que es mejor para uno mismo estar tocando con toda la banda que estar tocando tú solo como se hace en otros estilos. O sea, que es como una especie de en vivo, ¿no? Sí. Como en directo, de alguna manera. Claro, es como si fuera un concierto, pero ahí en el estudio. Entonces haces la canción de arriba abajo hasta que sale bien. O sea, eso no sé cuánto te tarda. Y no, no, mucho, porque como son canciones que las venimos rodando todo el año y tal, pues normalmente salen bastante, hay algunas que incluso está grabada la primera, o sea que la grabación muy bien, muy amena, muy rápida. O sea que nos gusta el resultado. Sí, 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 claro. Bueno, Felipe, yo quiero que me digas que he leído alguna declaración tuya, que es un sonido dinámico que a quien vaya a este concierto, de alguna manera se le van a mover los pies. ¿Podemos decir? Sí, sí, eso está claro. El estilo ya por sí invita a eso, a moverse, a levantarse del asiento. Y luego encima, bueno, pues le damos un poco ese... Diego se encarga de movilizar a la gente también. Sí, ¿no? O sea, unimos eso, la música y luego pues eso, la parafernalia, la puesta en escena, que también yo creo que es un poco, es muy animada. Entonces yo creo que es perfecto el concierto y el disco también. El disco en sí también tiene mucha animación, es un disco muy movido y, bueno, dinámico, ¿no? Como tú decías, dinámico. Pero nos puede gustar. Sí, seguro. Sexto, está claro. ¡No! 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 Juan tenía un alambre, Juan desde el Tomás. Bueno, Sergio, y cuéntanos de grabar, por así decirlo, como si estuviese en la calle, de veros mucha gente aquí en la calle, ahora este jueves en el Guridi, un poco distinto escenario, ¿cómo lo veis? Pues sí, la verdad es que en cuanto al proceso desde que empezamos ha sido muy rodado, muy sobrejueva, además que empezamos ahí detrás justo la primera vez, que fue en la calle directamente la primera vez que quedamos, y al ser tan alegre, tan llevadero el estilo en la calle, pues como que nos ha ido dando fuerzas y ganas de seguir tocando, y vamos, estamos encantados. De alguna manera tenéis esa fortaleza que da la calle, ¿no? Porque tiene que ser muy duro empezar así, los más famosos se lo dan como todo en bandeja, ¿no? Sí, claro, es muy duro, es mucho más fácil, ¿no? Más natural. Sí, todo más rodado ahí, más fácil. Bueno, yo quiero preguntarle a Diego un poco por las letras, porque me has dicho que tú de alguna manera, bueno, las letras, las composiciones, ¿es un poco cómo se inspira a uno? A ver, yo nunca he hecho... Si es música alegre, eres alegre, ¿no? Realmente, a ver, siempre partimos de la base de que esta música siempre es música alegre, de hecho, incluso, mucha música de Estadio Nuevo Orleans se toca en los entierros, en los entierros. Una canción que nosotros hemos tocado mucho, que es la de When the Saints, Go Marching In, es muy alegre y, sin embargo, es una marcha fúnebre, y es como... Entonces, claro, es una música que ya, de por sí, es alegre, por decirlo así. Entonces, cuando me pongo a componer, yo que tampoco había hecho canciones nunca, simplemente cojo un piano que tengo en casa y se me ocurre alguna idea, de hecho, a veces voy por la calle y se me ocurre alguna idea, la guardo en el móvil, la canto, la guardo y llego a casa y la intento desarrollar. Le hago, bueno, le hago algunos giros armónicos típicos de ese estilo, luego algunas cosas también rítmicas, melódicas, y cuando creo que ya he llegado a ese punto, hago lo de, la miro desde fuera, veo que se puede cambiar, cuando ya me gusta, digo, vale, se queda así, pienso un nombre que normalmente es malo, es malo, y luego se lo enseño a los demás, a ver qué les parece, y casi siempre les parece bien, ¿sabes? No me suelen decir que no, pueden, siempre aportan alguna cosa, yo creo que aquí, pues esto está bien, cambia la entera, nunca ha pasado nada así, ¿no? Pero la verdad es que es eso, yo tampoco tenía mucha experiencia en hacer canciones, pero bueno, hasta ahora las que hemos estado haciendo están funcionando, y a la gente, en alguna que hemos mostrado a la gente, les ha gustado, así que parece que todo va bien. Y luego decir que, como ahora quizás se está poniendo más en actualidad, a través del crowdfunding, ¿no? Porque no tenemos mucho dinero, ninguno, y... Eso es, digamos que el otro, el disco anterior, el año pasado, lo financiamos todos nosotros, y es verdad que de primera supone un gasto grande, tuvimos que poner dinero un poco entre todos, bueno, casi todo lo pagó él, que teníamos algunos ahorros más, los pagó él, entonces luego lo que pasa es que en los conciertos, lo que vas sacando, venta de discos, es con lo que vas recobrando todo eso. Entonces, claro, este año, como llevamos todo este año, que parece que todo ha ido bien, queríamos hacer algo un poco más grande, un poco más elaborado, tiene más canciones el disco, queremos hacer un poco más grande, entonces, claro, eso implica más gastos también, y eran gastos que quizás si de primeras no podíamos asumir... De golpeo. Entonces, claro, pensamos en la ayuda del crowdfunding, porque bueno, tenemos conocidos que la han hecho, les ha ido muy bien, entonces quisimos probar. Y muy bien. No pedíamos una cantidad muy grande, porque, mira, preferíamos tener algo a quedarnos sin nada, y es verdad que al final lo conseguimos, y no solo eso, sino que encima llegamos, sacamos creo que 200 euros más de lo que pedíamos, o algo así, así que encantados con eso. Y gracias a eso, pues hemos podido sacar este disco. Pues entonces yo me atrevo a invitar a quien os haya escuchado en la calle, y a quien no, que os vean en directo en un concierto con buen sonido, por así decirlo, porque siempre sonará mejor allí, ¿no? Hombre, además ese concierto va a estar bastante preparado en ese sentido, porque llevamos tiempo preparándolo, para que sea lo mejor de nosotros. Y una buena puesta en escena, me decía Felip. Y una buena puesta en escena, también tenemos cosillas ahí pensadas, que esperamos que salgan bien, aunque siempre es verdad que nuestros conciertos son muy abiertos, o sea, que de repente diga, todo es fuera, y cambia la cosa, y realmente eso es lo que a mí me gusta, y creo que la gente también lo valora. Pues nada chicos, mucha suerte con este disco, y nos vemos el jueves. El jueves es en la terraza del Guride, allí en el Parque del Pilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!